De un porte muy exuberante, ya lo espero de antes Y en la muñeca bella un Rolex con diamantes La canta quemando y serena sonando Y por la ventanita el humo va girando Suenan corruñones rocen los motores Y el respaldo que cargue se de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre lista pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios somos varios socios Allá en el helón miran enterro lujosos Yo no hay por un lado, día 7 en los radios Y en Rosarito ya los tienen invitados A donde que llegan saludan con señas Y lo respetan porque llevamos en la escuela Lo que le encolpió a los su mamá y su abuela Andamos recio y así será aunque les duela Les metemos golesitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Y no se ocupan paroles brincon Y así como llegan se van los azulitos Ya muchos saben de mi vida y sobran las envidias Pero no me espanto, Dios es el que me cuida Vigilo el terreno, ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros somos los buenos Nos llueven los veros, carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo salí pa' buscarle Salimos buenos para andar en este jale La navego en el refuego y con hundas despego Soy muy risquete en el jale que me navego Firmes con los que ando, en L.A. paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones, rojen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se ponen Y siempre listo pa' atender a las misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios ya andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles brincon Y así como llegan se van los azulitos ¡Gracias!